hola hola cómo están bueno hoy fue un día súper largo estuvimos en veranda con las chicas haciendo masterclass de baile ella tuvieron la oportunidad de invitarle a sus mejores amigas bueno el punto es que fue un día hermosísimo y al final así empezaron a enviarme varios mensajes atacándome y gracias a dios de verdad yo sé quién soy tengo muchísima gente que me conoce y eso que están diciendo obviamente que no es cierto pero yo estoy muy acostumbrada a la posición a que las personas digan cosas de mí que no son no estoy enojada siempre aclaro de eso porque las personas que están muy cerca mío tipo sufren o sea sufren más que yo te juro es como que dicen qué bajón porque dicen esto etcétera más que nada es decirles que y no me voy a prestar a la polémica no voy a hacer eso creo que cuando querés ayudarle a alguien a las de frente cuando vos a vos te molestó algo lo haces de frente no de esa manera y yo no voy a prestar a eso porque es algo que yo no viví entonces nada aclararle nomás eso y desearle lo mejor a todos siempre que tengan un excelente sábado